Papu DJ, elegante que lo que Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que a su lado al par y a ciento y pico Dame pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la musfera es bien charroso y bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura, gata monte, bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles Pa' la gata, aparte miles que me gato Con la banda más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo, con los ojos Poloro, mientras al otro le mando fuego y me recebo Me revuelo si me pego, pa' lo puro le meto Si un disimulo, pa' otra gira que me sumo Tumba todo dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires, reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego en la pista cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota y cuando la gata te lista Ve como caché rebota pa' que yo no me resista Y si sos migas se alborota cuando no vamos a la disco Nos paramos y fumamos y cada vez estoy más arico La mente cabe más loca enrolándome un churro mito Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui que mando María Parando siempre en la quina y lo que ando con la más fina Yo le mando a todos trapos, también le meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite a detalle 24-7 tibos, demoniados, nos prendemos, pa' Preguntame si jodemos, le metemos con dos, 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 dos Fuma uno, fumando, dos, 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 dos Tomándome un tinto, dos, 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 dos La noche es siempre dos, la nota me explotó, dos La rica me mató, la base detonó Tu novio macho quebró y elegante la rompió Cero, porque somos nishi, nishi Acá llueve la mishi, nishi No alumbro pa' mi brillo, brillo Ahora sigue esto, pille, pille Yeah, 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 elegante que es lo que es guay Tamos claro, perry, guapu, dj Esto no es letra, rutina Sesión, eh! Música 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 Música